Hola a todos, soy María Méndez Orense, coordinadora de movilidad saliente de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla y con motivo de la celebración del Salón del Estudiante en el año 2022, voy a hablar de las dobles titulaciones internacionales que se ofertan a estudiantes de grado y máster en la Facultad de Filología. En esta diapositiva os presento quienes formamos parte del equipo del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, tenéis nuestros correos por si en algún momento necesitarais contactar con nosotros. En este primer vídeo me voy a referir a las dobles titulaciones de grado que se ofertan a estudiantes del grado en Filología Hispánica, grado en Lengua y Literatura Alemanas y grado en Filología Clásica. La Universidad de Sevilla tiene varios convenios aprobados con dos universidades alemanas, la Universidad de Erlangen-Nunberg y la Universidad des Saarlandes. Son beneficiarios de estos destinos tanto alumnos de Filología Hispánica como alumnos de Lengua y Literatura Alemanas. Los alumnos de Filología Hispánica podrían realizar la doble titulación con la Universidad de Erlangen y en este caso tendrían que cursar 120 créditos del grado en Filología Hispánica en Sevilla, cursar algunas asignaturas que se consideran obligatorias, acreditar un B2 de alemán y cursar 60 créditos en la Universidad de Destino. El convenio firmado con la Universidad des Saarlandes es muy similar y en este caso existiría la posibilidad de que el estudiante estuviera realizando el grado en Filología Hispánica con mención en estudios de italiano y en ese caso obtendría el Bachelor of Arts en Romanistic Spanish y Romanistic Italienisch. Los estudiantes del grado en Lengua y Literatura Alemanas también tienen la posibilidad de realizar una doble titulación en la Universidad de Erlangen. En este caso tendrían que acreditar también un B2 de alemán y realizar 60 créditos durante un curso en la Universidad de Destino después de haber realizado 120 créditos en la Universidad de Sevilla. El convenio con la Universidad des Saarlandes es muy similar pero tiene la posibilidad también de tener el grado secundario en Romanistic Italienisch en el caso de que el estudiante realizara el grado en Lengua y Literatura Alemanas con mención en estudios italianos. Por último hay una doble titulación internacional ofertada a estudiantes del grado en Filología Clásica con mención en estudios en italiano. Para obtener este grado internacional que sería la Laurea Triennale in Lettere, Curriculum Clásico, habría que acreditar un B1 de italiano, cursar 36 créditos en la Universidad de Destino que es la Universidad del Studi di Perugia. Esos 36 créditos se realizarían a partir de una selección que está especificada en el convenio que se puede consultar en la página web de la Universidad de Sevilla y por último el trabajo de fin de grado estaría codirigido entre las dos universidades y se podría defender tanto en la Universidad de Sevilla como en la Universidad de Perugia.